Bienvenidos a la presentación del CISBEN versión 4. Una base de datos que clasifica a la población por su condición socioeconómica y que permitirá al Gobierno Nacional llegar con todos los programas y ayudas sociales a las personas que más lo necesitan. Para este lanzamiento nos acompaña el Director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, la Vice Ministra de Protección Social, María Andrea Godoy, el Subdirector General de la Superación de la Pobreza del Departamento de Prosperidad Social, Juan Camilo Giraldo, y el Doctor Daniel Gómez, Subdirector del Departamento Nacional de Planeación Nacional. Para esta presentación le damos la palabra al Doctor Luis Alberto Rodríguez. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Saludo cordialmente a cada uno de los colegas que nos acompañan. Para nosotros es un honor y una satisfacción lanzar oficialmente la nueva versión del CISBEN, más conocido como el CISBEN 4. ¿Por qué es importante esta presentación? Porque el país, a causa del COVID-19, ha tenido efectos económicos y sociales y cada uno de los hogares ha vivido algún tipo de impacto. Tener más información, más actualizada, de forma recaudada, más moderna, va a permitir llegar a cada uno de los hogares que necesitan una ayuda del Estado. Una ayuda de cada uno de los colombianos que financian al Estado. Este CISBEN 4 es un trabajo de décadas. Y la presentación a la que me voy a hacer referencia tiene básicamente dos partes. En la primera tenemos cuáles son las principales novedades del CISBEN 4. Y en la segunda, cuál ha sido el operativo y el barrido del CISBEN 4. La siguiente diapositiva nos muestra a qué nos referimos con el CISBEN 4. Y cuáles son las principales novedades que tiene este CISBEN 4. Las principales novedades que tiene el CISBEN 4 hay que enmarcarla, por supuesto, en cada uno de los cambios que hemos tenido. Muchas personas tienen ideas y nociones sobre el CISBEN. Pero la más importante es que ese sistema de información se ha venido construyendo durante décadas. Tuvimos el CISBEN 1 a mediados de la última década del siglo pasado, para ser más estrictos en 1995. Este CISBEN 1 incluía una clasificación que era meramente productiva y servía para hacer algunas ayudas o para diseñar algunas ayudas teniendo ese enfoque. Luego nos dimos cuenta que se necesitaban ayudas sociales. Al final del siglo, con el choque de la crisis financiera internacional, necesitamos crear los primeros sistemas de transferencias monetarias y los primeros programas de transferencias monetarias. Y tuvimos el siguiente CISBEN. En el CISBEN número 2, que se consolidó en el 2005, incluimos una nueva categoría de no solo elementos productivos, sino también elementos sociales. Así fuimos depurando, fuimos actualizando el CISBEN para tener la tercera versión desde el 2011. Esa tercera versión continuaba teniendo un enfoque de elementos de exclusión social. Este CISBEN número 4, que ya hemos empezado a usar, que lo estamos lanzando hoy, pero que lo hemos usado durante la pandemia, para diseñar programas como Ingreso Solidario, Devolución del IVA, para poder llegar a cada uno de los hogares que necesitaron atención de salud en el régimen subsidiado durante la pandemia y para atender elementos asociados a la pandemia, efectivamente tiene, por un lado, categorización de elementos productivos, pero por el otro también tiene categorización de elementos sociales. Hay algunos cambios. Por ejemplo, cuando se arrancó el barrido en el 2016 del CISBEN 4, empezaron a haber dudas alrededor de las diferencias entre puntajes y grupos. Antes el CISBEN era un puntaje de 0 a 100 y ahora el CISBEN 4 tiene 4 grupos, A, B, C, D, y cada uno de ellos tiene efectivamente unos números. Usualmente nos preguntan, ¿a qué equivale un puntaje 20 del CISBEN 3 a un nuevo puntaje del CISBEN 4? Esa equivalencia es un cambio importante, ¿en qué sentido? En que no tiene una correspondencia inmediata. Entonces, el primer mensaje que es importante en los ajustes de ese CISBEN 4 es, no tiene sentido, no valdría la pena hacer comparaciones de un puntaje al otro. ¿Por qué? Porque es una nueva metodología. ¿Por qué estamos usando una metodología de grupos? Porque anteriormente, en el CISBEN 3, en el 2 y en el 1, no se hacían ponderaciones por diferentes ciudades, no se hacían ponderaciones urbano-rural. Simplemente había unas grandes ponderaciones, 1, 2, 3 ponderaciones. En este caso estamos teniendo 64 ponderaciones. ¿Qué quiere decir el número de ponderaciones? Un hogar no tiene las mismas necesidades, o digamos los mismos costos de sus necesidades, si vive en una gran ciudad, un centro poblado urbano, que si vive en una ciudad más pequeña, o si vive en esa misma ciudad más pequeña, pero vive en la zona rural. Este CISBEN más moderno, más actualizado, efectivamente tiene esos ajustes. ¿Cuál ha sido uno de los principales avances de este CISBEN 4? Y de los cuales los colombianos nos debemos sentir orgullosos. Los colombianos deben saber que antes del CISBEN 4 se recaudaba la información a papel y lápiz. A papel y lápiz en el siglo XXI. La última vez que se hizo un CISBEN y que se recaudó una base de datos del CISBEN en el 2011, se hacía a papel y lápiz. Estábamos en mora de incluirle avances tecnológicos, avances en innovación. Por supuesto, recaudar la información a papel y lápiz tenía unos requerimientos de seguridad, de guardar la información, de traspaso a la información muy elevados. Teniendo hoy una recaudación de información, una recolección de la información a través de dispositivos móviles, vamos a tener información en tiempo real. Vamos a poder hacer cruces con otros sistemas de información con mayor facilidad. Vamos a poder tener actualizaciones. Por ejemplo, un hogar que por alguna razón cambió su condición socioeconómica, por ejemplo, perdió el trabajo o tiene un nuevo hijo o tiene un nuevo integrante en la familia o se cambió de ciudad, pues va a poder tener mayor facilidad de actualizar su información. Recuerden cuando arrancó la pandemia, cuando estábamos arrancando a entregar subsidios como ingreso solidario, que llegó a tres millones de hogares en cuestión de semanas, a pesar que a otros programas le había tomado años llegar. ¿Por qué se pudo? Por dos razones. Primero, porque Colombia lleva dos décadas, desde el CISBEN I, en 1995, trabajando incansablemente detrás de cámaras, en escritorios, en computadores, pero también en cada una de las regiones recolectando información para tener una base de datos sólida. Esa fue la primera razón. Pero la segunda es porque podíamos tener acceso a gran parte del barrido del CISBEN IV. Ese CISBEN IV ya lo hemos estado usando en cada uno de los sectores. Hoy estamos haciendo el lanzamiento y tendremos en cada uno de los programas procesos de actualización de información porque la pandemia lo requiere. Porque si bien estamos sacando este CISBEN IV hoy, estamos lanzándolo oficialmente de la mano de los municipios, de los departamentos, de cada uno de las entidades del gobierno nacional, por supuesto, la pandemia también traerá nuevos retos y esa actualización lo haremos. Por último, yo quiero hacer referencia a algunas ventajas que tiene el CISBEN referente a no sólo el recado de la información, mencionaba las innovaciones que hay en tecnología, pero también incluso en georreferenciación, tener la información sólo en papel nos impedía tener información en tiempo real, nos impedía saber en realidad quién necesitaba la mano del Estado, quién necesitaba una ayuda, quién no sólo ellos, sino que había grupos alrededor de ellos que vivían una situación. Por ejemplo, que en una pequeña población del país, en una zona rural, que existía una empresa de un momento a otro, se rara. Eso en la década anterior era imposible ver los efectos grupales porque teníamos información que no era georreferenciada, teníamos información que era a papel y lápiz, insisto. Entonces, tener la posibilidad de la información georreferenciada nos va a permitir tener efectos también que son geográficos, que son en un barrio o que son en una localidad o que son en una zona o un corregimiento o que son en la entrada de una ciudad. Por último, quiero hacer referencia a los operativos. ¿Cómo han sido los operativos del SISBEN 4? Brevemente, para darle la palabra a los colegas, el trabajo del SISBEN 4, que hoy culmina con el lanzamiento, pero que en realidad arranca una nueva etapa. Ahora, por ejemplo, las personas que no aparecen en las bases de datos actualmente, si bien hicimos un barrido de cerca de la mitad del país, 25 millones de colombianos se encuestaron en esta versión del SISBEN 4, este SISBEN 4 tendrá la posibilidad de inscribirse a demanda, pero es un trabajo que llevamos haciendo durante años. Arrancó en el COMPES del 2016, luego se hicieron recolección de 189 municipios en el 2017, en el 2018 recorrimos cerca de 800 más y solo nos quedaron 39 municipios para el inicio del 2020. Fue un reto muy grande, un agradecimiento a las personas que también estaban exponiendo su vida, porque en medio de la pandemia, siguiendo por supuesto protocolos, siguiendo cada uno de los lineamientos del Ministerio de Salud, recaudaron el resto de la información que necesitaba el SISBEN 4. Un agradecimiento a cada uno de esos encuestadores, a cada una de esas personas que salieron de su casa para ir a los 39 municipios, solo 39 nos faltaban, que los cubrimos en el momento que estábamos en la pandemia, en el 2020. Un agradecimiento especial a ellos. Esta información que hoy se lanza, hoy 5 de marzo, es un arranque de poder diseñar, por supuesto, nuevos problemas sociales, de poder llegar de manera cada vez más ágil a cada uno de los hogares y nos permitirá, por supuesto, en el futuro, mitigar cada uno de los efectos que deje el COVID-19. Para finalizar, está la gráfica de cuántos hogares se encuestaron, cuántas personas se cubren con la información que hoy se hace pública, pero que, insisto, hemos estado usando durante la pandemia para programas como Ingreso Solidario y Devolución del IVA, para programas en atención en el régimen subsidiado y otros similares. Cerca de la mitad de la población de Colombia tuvo la posibilidad de hacer la encuesta. Eso que incluye, por ejemplo, casi cerca del 99% de los hogares en situación de pobreza, en categoría A, de pobreza extrema, tuvieron la encuesta. Es decir, los que en el CISBEN 3 estaban categorizados en esa categoría y que en el CISBEN 4 aparecen, a todos les volvimos a hacer la encuesta. Esa información nos permitió, por ejemplo, que hogares que antes no estaban en Jóvenes en Acción, en Colombia Mayor, que no estaban en Familias en Acción, pudieran ingresar a otros nuevos programas, por ejemplo, Ingreso Solidario. Cerca del 80% del Grupo B también recibió cada una de sus encuestas. Eso nos suma a que gran parte, casi toda la población sujeto de subsidio en Colombia recibieron sus encuestas. El resto de las personas que, por alguna razón, necesitaran actualizar su información. Por ejemplo, ¿qué pasa con el ciudadano que mañana, en unos días, al revisar, dice, yo me cambié de ciudad, o cuando yo llené la encuesta en el 2019 o en el 2020, tenía trabajo y ahora no lo tengo? Pues este CISBEN 4 va a tener la posibilidad, que no era tan fácil antes porque estaba papel y lápiz, ahora sí, por ser más moderno y tener la posibilidad de actualizar la información más rápido, va a poder cambiar esa información y, por lo tanto, tengamos una mayor facilidad de llegar a esos ciudadanos que más lo necesitan. Nuevamente, reitero el agradecimiento a cada una de las personas que han trabajado durante décadas, en que tengamos un sistema de información que seguro se seguirá reformando, mejorando, y entre todos tengamos un Estado que pueda llegar a los que más lo necesitan, como lo hemos hecho durante la pandemia, y que seguro tendremos que hacer más como sociedad en las próximas décadas. Seguro esta información que hoy tenemos en el CISBEN 4 nos servirá para diseñar nuevos programas, para atender de mejor manera la pandemia, para atender de mejor manera los efectos y, por supuesto, para tener una reactivación segura y una vacunación masiva. Yo le doy la palabra a los colegas, primero a la viceministra de Salud, por si tiene información para añadir en cuanto al Ministerio de Salud. Buenos días a todas las personas que nos acompañan, asimismo a los compañeros de gobierno. Para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y específicamente en lo que tiene que ver con el régimen subsidiado, es muy importante y ha sido de gran utilidad la aplicación de esta nueva metodología del CISBEN 4, en la cual el Departamento de Planeación Nacional ha consolidado y ha recopilado una serie de mejoras que van a facilitar y permitir que en un menor tiempo y con mayor facilidad se realicen las afiliaciones al régimen subsidiado y asimismo se logre focalizar de mejor manera todo lo que tiene que ver con los subsidios en salud que se entregan a la población. Hoy son 24 millones de colombianos que se encuentran afiliados al régimen subsidiado. El 54% ya tienen aplicada esta encuesta CISBEN 4 y el reto con las entidades territoriales en compañía del Ministerio, con la asistencia técnica del Ministerio, es que logremos en un periodo de más o menos dos años poder continuar con esta actualización en la aplicación de la encuesta CISBEN y con ello tener una mejor información de las personas que se encuentran afiliadas al régimen subsidiado. Adicionalmente, para el Ministerio es de gran importancia este lanzamiento oficial de la metodología toda vez que con ello podemos adoptar la reglamentación relacionada con la contribución solidaria. La contribución solidaria consiste en la oportunidad que se le va a ofrecer por parte del Gobierno a las personas que no son pobres ni vulnerables, pero que no tienen la capacidad económica suficiente para poder estar afiliados en el régimen contributivo. En esa medida, esta población que hoy no estaba dentro del aseguramiento va a tener una posibilidad de encontrarse afiliada bajo esta contribución solidaria. Vamos a comenzar con aquellas personas que hoy se encuentran por efectos de la pandemia están en el régimen contributivo, pero de alguna manera no han podido cotizar. Mientras está la emergencia sanitaria, están gozando de servicios de salud. Pero una vez termine la emergencia sanitaria, si no recuperan su capacidad económica, con este mecanismo van a tener la posibilidad de estar afiliados en el régimen subsidiado. Son 1.750.000 personas que pueden estar beneficiadas bajo este nuevo esquema. Asimismo, las personas que se han ido afiliando de oficio al régimen subsidiado por los entes territoriales y por las instituciones prestadoras de servicios de salud, más en esta época de pandemia, donde no se puede afectar los servicios y la atención de salud a la población colombiana. El ministerio trabaja en un régimen de transición para fijar todos los lineamientos, continuar con el acompañamiento y la asistencia a los entes territoriales y demás agentes del sistema para que puedan adoptar, comprender y aplicar esta nueva metodología de SISBEN 4, que como les comento, va a redundar en beneficios para la población del régimen subsidiado y va a permitir que personas que hoy no están cubiertas con el aseguramiento puedan acceder al mismo. Muchas gracias. Perfecto. Tiene la palabra el doctor Juan Camilo Giraldo, Subdirector General de la Superación de la Pobreza del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan a la transmisión y a la presentación de SISBEN 4. Como Departamento Administrativo y en nombre de la doctora Susana Correa, hemos venido acompañando el proceso y adicionalmente la entrada en función de SISBEN 4 nos va a permitir ampliar muchos de los programas. Ya lo mencionaba el director del DNP, la entrada en funcionamiento de Ingreso Solidario y parte del tema de evolución de IVA fue gracias al trabajo que se venía haciendo con SISBEN 4. Mucho de esto nos ha permitido identificar muy bien los hogares que están en situación de pobreza extrema, situación de pobreza o en situación de vulnerabilidad. Ese es un mensaje muy importante, puesto que la actualización de los datos y la dinámica misma de la base nos va a permitir también afrontar los retos que trae la pandemia y seguramente los retos de reactivación. El segundo mensaje que se quiere dejar por parte de Prosperidad es que la entrada en vigencia de SISBEN 4 no quiere decir que empecemos a excluir beneficiarios de los programas que tiene la entidad. Para esto es importante un periodo de transición que vamos a estar informando en todos nuestros programas, el cual busca garantizar que todos los beneficiarios que tiene la entidad hagan esa transición a SISBEN 4 y el SISBEN 4 nos va a permitir también poder identificar mejor y hacer una focalización mucho más exacta de nuestros programas, adicionalmente a responder a problemas nuevos que se vayan generando a partir de la pandemia o rezagos sociales que pueda traer efectos del COVID-19. En esto es muy importante el acompañamiento que hemos venido haciendo al Departamento Nacional de Planeación y el trabajo articulado que queremos hacer también con los entes territoriales, como las alcaldías y las gobernaciones, para terminar con los barrios que aún faltan de SISBEN 4 y en especial que los beneficiarios de nuestros programas tengan esa transición sin problema. Aseguremos que la mayor cantidad de familias en condición de pobreza, pobreza extrema y algunas de vulnerabilidad sigan participando en nuestros programas. Una vez culmine este periodo de transición, se van a poder definir exactamente algunos criterios adicionales de focalización, algunos puntos de corte para nuestros programas y en especial que sigamos llegando a la población que más nos necesita y estemos muy cercanos a los colombianos, que es el objetivo y la intención de la entidad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso entonces ahora a las preguntas de los medios. Pregunta Jorge Sáenz, del Espectador. ¿Con la implementación de este SISBEN 4, cree que consideran mejor distribuidos las ayudas sociales y qué va a pasar con los estratos? Bueno, definitivamente, ya lo demostramos. Sin el SISBEN 4 habría sido imposible, imposible llegar a 3 millones de hogares que hoy reciben una transferencia monetaria y que antes jamás habían conocido la mano del Estado a través de una transferencia monetaria. Estoy hablando de los 3 millones de hogares que incluimos en ingresos solidarios. Ni con el SISBEN 1, ni con el SISBEN 2, ni con el SISBEN 3 habría sido posible llegar a esos 3 millones de hogares. Familias en Acción se construyó en un poco más de una década para poder llegar a 2.6 millones de hogares. Y la información que teníamos del SISBEN 3 era del 2011. Era realmente imparagitable, necesario, obligatorio tener una nueva base de datos. Y fue esa nueva base de datos que nos permitió encontrar a personas que estaban, por ejemplo, levemente por encima de la línea de pobreza o que estaban cambiando de manera constante porque vivían en el mercado laboral informal o vivían del mercado laboral informal y el SISBEN 3 no capturaba esos cambios de información. No tengo la menor duda que el SISBEN 4 va a servir para encontrar a más hogares que antes de la pandemia, pero que sobre todo durante la pandemia requieren la mano del Estado y, por supuesto, de todos los colombianos. Muy bien. Pregunta Marta Morales de la revista Semana. ¿Qué tanto evidencia el SISBEN 4 la movilidad social negativa que hubo durante la pandemia y qué pasó a los que estaban en clase media a agrandar la franja de pobreza? Vale la pena reiterar lo que explicábamos de la temporalidad de los barridos del SISBEN. Arrancamos en el 2016. Luego, en el 2017, se hicieron los primeros 189 municipios. En el 2019, se hicieron cerca de 800. En el 2020, hicieron poco menos de 40. Esos barridos han sido durante años. Por supuesto, capturar la información inmediata de los efectos de la pandemia tomará actualizaciones. Por eso también invitamos a los ciudadanos que si por alguna razón creen o tienen evidencia efectivamente de que la información que reportaron en algún momento ha cambiado en el último año a causa de la pandemia, pues eso nos servirá. No sólo para responder la pregunta de la señora Marta de Semana, sino adicionalmente para poder llevar al Estado a esos hogares que lo necesitan después de la pandemia. Y no sólo son informaciones meramente económicas, números, sino también información social. Yo insisto en algo que es considerablemente diferente entre lo que teníamos en el SISBEN 3 y el SISBEN 4. Y es, antes la información se recaudaba en papel y lápiz. La probabilidad de error en el SISBEN 3 era infinitamente mayor, infinitamente mayor que la del SISBEN 4. Que alguien, que un encuestador en una zona rural llenara con papel un papel, que llenara con lápiz un papel y ese papel se borrara. O ese papel, cuando lo leía el supervisor inmediato del encuestador, leyera otra cosa, era muy alta. Ese problema lo resolvemos teniendo un sistema más innovador, más moderno, un sistema tecnológico con un aparato que puede uno efectivamente disminuir el número de errores. Eso nos va a permitir también tener la información más actualizada, tener la información para no sólo ver los efectos de la movilidad social, sino también los efectos de choques no esperados por nadie, como es el caso del COVID-19. Pregunta Andrea Restrepo de Noticias Caracol. ¿Durante el barrido detectaron nuevos colados? Es decir, personas que no necesiten las ayudas del SISBEN, pero que las estuvieran recibiendo. Y si es así, las excluyeron. Y la segunda pregunta es si se detectaron familias de estrato 4 o más que no tienen ni para comer, pero tampoco aplican a ninguno de los programas de subsidios del gobierno. Es importante resaltar que el SISBEN no es un sistema que otorga subsidios. Usualmente se repite, yo estoy en el SISBEN, yo no estoy en el SISBEN, y se entiende de manera coloquial como si eso significara un subsidio. Eso no significa un subsidio. Por ejemplo, contaba la viceministra de Salud cómo la información del SISBEN se usa para entregarle o para diseñar y reglamentar un subsidio a los hogares que durante la pandemia han perdido sus ingresos. Pero todavía no tanto para caer en el régimen subsidiado, que están en la mediana de la tabla. No tienen un trabajo ahorita, pero de pronto lo tuvieron durante mucho tiempo. No caen en las condicionalidades del régimen subsidiado inmediato, pero sirve la información para poder diseñar un nuevo programa, como es la contribución solidaria, un nuevo programa, que habría sido imposible diseñar sin la información del SISBEN 4. El SISBEN 4 tiene información, no otorga subsidios. Y yo insisto en eso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está la tentación de comparar de si efectivamente estar en una categoría o en la otra, en un grupo o en lo otro, o tener un puntaje o en el otro, inmediatamente significa que recibirá X o Y programa. Por eso, la pregunta puntual de si los retos de focalización que tiene cada uno de los programas sociales de Colombia se resuelven con el SISBEN, por supuesto que ayuda, pero cada programa tiene unas condicionalidades y tiene unos requisitos específicos. No es lo mismo, por ejemplo, diseñar el programa de apoyo al empleo formal, que usa parte de la información del SISBEN, a diseñar el programa de la contribución de salud que mencionaba la viceministra, o diseñar ingresos solidarios. Son condicionalidades diferentes, por eso un hogar que tenga un puntaje puede efectivamente ser sujeto de un programa y no del otro. Por ejemplo, si tiene posibilidades de acceder al PAEF, es porque tiene un empleo formal. Y si tiene un empleo formal y se cruzó con la base de datos del SISBEN 4, efectivamente recibirá esa ayuda que hemos estado dando a más de 3 millones de hogares durante la pandemia, 40-50% del subsidio de la NOMI. Pero no es el SISBEN el que clasifica inmediatamente, es la información del SISBEN que usa cada una de las entidades, ya lo decía el subdirector del DPS, por ejemplo, ahorita en el momento de crecimiento de los programas no hay nadie que esté saliendo. Probablemente si en el pasado había alguien que estaba en el límite y que estaba recibiendo el subsidio, lo más probable es que ese hogar o esa persona, después de la pandemia, necesite más la ayuda. Entonces, en momento de crecimiento de los programas sociales, como ha sido durante la pandemia, en atención en salud, en transferencias monetarias, en apoyo a los empleados a través del PAEF o cualquier otro tipo de programa, los hogares que estaban en el límite seguramente necesitarán incluso más de lo que habrían necesitado antes de la pandemia. Perfecto. Pregunta Lupe Moutón, Editora Económica del Heraldo de Barranquilla. ¿Con la entrada en vigencia del SISBEN 4 habrá cambios a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno? Es decir, ¿podrían salir o ingresar personas? No. Hay una nueva base de datos de información que nos permitirá diseñar un proceso de transición en cada uno de los programas. Yo quiero reiterar eso. Ya lo decía, por ejemplo, el subdirector del DPS. Nadie va a salir con esta nueva base de datos de hoy de los programas sociales, entre otras. Les voy a poner un ejemplo. Insisto con el de Ingreso Solidario, que ha sido el más nuevo. Ingreso Solidario. Si estaba con Ingreso Solidario antes del 5 de marzo que se lanzara el SISBEN, pues después del 5 de marzo va a seguir estando en Ingreso Solidario. ¿Por qué? Pues básicamente porque Ingreso Solidario lo diseñamos parcialmente con la información que teníamos del SISBEN 4 cuando llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia usamos la información que teníamos de los municipios que teníamos y por lo tanto, insisto, ya hoy hemos estado usando esta información. En un momento en el que en realidad los programas sociales están creciendo. Ningún programa social se está disminuyendo. En el último año todos han estado creciendo, incluso los que existían hace años. Familias en acción se estaban enviando y se están enviando giros extraordinarios. O sea, no se están recortando, no se están sacando personas y por lo tanto esa decisión no se toma con el SISBEN 4. El SISBEN 4, yo insisto, ¿para qué nos sirve el SISBEN 4? Y le respondo a la señora Lupe puntualmente. Nos sirve para poder llegar a esos hogares que antes de la pandemia no necesitaban y que ahora teniendo un SISBEN 4 que se actualiza la información, que no se llena papel y lápiz como antes, que nos permite tener diferenciación entre urbano y rural en cada una de las 32 ciudades, en los 32 departamentos, pues nos va a permitir llegar allá, a esos lugares que antes no se llegaba, yo insisto. Los 3 millones de hogares que recibieron, que reciben hoy todavía ingresos solidarios o los más de 3 millones de hogares que reciben el subsidio de programa de apoyo al empleo formal PAEF, antes del SISBEN 4, era imposible llegarles. No se les había llegado. Durante 20 años estuvieron excluidos de los programas sociales. Con este SISBEN 4 los pudimos encontrar. Seguramente necesitaremos seguir buscando hogares, necesitaremos seguir diseñando ayudas, necesitaremos como sociedad en la próxima década diseñando más y más de lo que hemos hecho en este último año. Pero es este SISBEN 4 el que nos permitió avanzar de manera considerable en cada uno de los programas sociales en Colombia. Perfecto. Esta pregunta va para la viceministra de Protección Social, la hace Johan Nazar de Canal Institucional. ¿Qué papel cumple el SISBEN en el régimen subsidiado? El papel que cumple el SISBEN es primordial, teniendo en cuenta que a partir de la aplicación de la encuesta es que se determina cuáles son las personas que tienen derecho a ingresar al régimen subsidiado. Y ahora con el nuevo mecanismo que vamos a implementar, también nos va a poder permitir o nos permite determinar quiénes dentro de ese régimen subsidiado van a estar con un subsidio total o van a tener un régimen de contribución solidaria. Perfecto. Última pregunta. La hacen de Blue Radio. ¿Cuándo puedo consultar en qué grupo estoy y qué puedo hacer si creo que estoy en el grupo equivocado? A partir de mañana está disponible la base de datos y quiero insistir, el gran avance como sociedad, este gobierno tuvo el honor de empujar este SISBEN 4, de acelerar ese cronograma que viene diseñado desde el 2016, pero el gran avance como sociedad es que no lo tenemos a papel y lápiz como antes. Antes lo teníamos a papel y lápiz. Hacer esa actualización que preguntan de Blue Radio era casi imposible. Era realmente tortuoso. La probabilidad de error era muy alta y lo vivimos. Lo vivimos como sociedad en los últimos años diseñando programas. Este nuevo SISBEN, por ser precisamente digital, los ciudadanos pueden hacer lo que se llama solicitud de información o reporte de información a demanda cada vez que quiera. Puede enviarla a la página del SISBEN, puede enviarla a cada uno de los municipios en los que viva, si vive hoy en uno y a los seis meses se cambia de municipio, puede hacer su actualización allá. Hacer antes eso en papel era realmente muy difícil, muy difícil, y hoy el SISBEN 4 se convierte en una herramienta, insisto, no solo de poder llegar a esos hogares que nunca se les ha llegado antes, de continuar trabajando en llegarles a unos que todavía nos faltan seguramente, pero también de tener un sistema de información más actualizado, porque se recaudó de una forma más moderna, y adicionalmente que se puede cruzar la información. Recuerden los debates del pasado. En Colombia hace menos de un año el cruce de información entre el SISBEN y otras bases de datos era una operación supremamente difícil. Solo cruzar la base de datos del SISBEN 3 con los registros de defunción de la registraduría o con los registros de ladres de quién está en el régimen contributivo y quién no, o quién ha fallecido, era una operación muy difícil, de alto detalle de cuidado para no incurrir en errores, y para poder, sabiendo que había limitaciones en la información, hacerle filtro a cada uno de ellos. Con el SISBEN 4 esos riesgos disminuyen, que se seguirán haciendo ajustes, no tengo la menor duda. La pandemia exige que seamos más innovadores, que seamos, por supuesto, más propositivos en cada uno de los programas sociales, y el SISBEN 4 arrancó a diseñarse desde antes de la pandemia. Pero la característica de actualización, que podamos actualizar la información, es un valor supremamente importante para un momento en el que los hogares en Colombia requieren más ayuda del Estado, no sólo ahora, no sólo en la pandemia, sino seguramente después, y que por lo tanto la tecnología se convierte también en un instrumento de transparencia. Y yo en esto lo debo decir, la primera vez que el Estado colombiano tiene un programa social con todas las cédulas expuestas de manera transparente, por primera vez se hizo el año pasado cuando este gobierno lanzó Ingreso Solidario. Por primera vez no tocaba preguntarle a X o a Y persona de si podía meterme al Ingreso Solidario o a la Familia de la Acción. No, era una base de datos transparente, hasta el punto que era tan transparente, que se prestaba para que existieran dudas, se hicieran preguntas y eran bienvenidas, y se respondían cada una de ellas, a los ciudadanos, a los entes de control, a los países que preguntaran cómo hicieron para montarlo tan rápido, y eso, ¿por qué se pudo? Porque el SISBEN 4 era digital, se hizo con un dispositivo digital. Hacerlo, poder tener una página web donde en el futuro tengamos cada uno de los ciudadanos qué ayuda recibe sin ningún trámite, sino que lo pueda hacer de manera directa, será el objetivo como sociedad, pero que el SISBEN 4 se vuelve la piedra angular, ya aprobada, insisto, con programas como Ingreso Solidario y Devolución del IVA, y la contribución solidaria, y muchos otros, pero que nos servirá para el futuro. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional. Le agradecemos también a los altos funcionarios que nos acompañaron. De esta manera, vamos por terminar esta rueda de prensa. Atendimos cinco preguntas de los medios regionales y nacionales para presentarles el SISBEN versión 4. Muchísimas gracias a todos. Feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!